Saludos amigos, para esta ocasión les muestro esta consolita que me acabo de encontrar Es ahora una consolita electrónica, no tanto de videojuego, pero pues ustedes saben tienen mucho que ver Hay mucha relación entre el entretenimiento electrónico y el videojuego Que por supuesto también es electrónico, verdad? Bueno, se trata de, dice aquí, Electronic Baseball Handheld Game Para dos jugadores o uno Y bueno, dice entre las prestaciones, puede jugar contra la computadora Hay puntuación en la pantalla Auténtico reloj de juego Este, reloj de 3 segundos Botón de disparo, dos niveles de dificultad Este, pues también tiene ahí adaptador para, entrada para el adaptador de corriente Y que va de los 6 años hasta un adulto Aquí les muestro una de las orillas, por la parte de atrás es muy interesante Dice que tiene, este, pues cosas exclusivas de esta versión, a diferencia de la primera Por supuesto, bastante maltratada la caja, dice que es de 1980 De la marca Entez Electronics Y bueno, la segunda orilla Y bueno, por delante, y digo por el frente y por detrás de la caja Viéndola de lado Pues nos encontramos con que pues le faltan sus cartones Pero bueno, vamos a destaparla Y vamos a ver que contiene Pues tiene su unicel Este, tiene su unicel Y la consola tiene muy buena pinta No está maltratada Tiene que haber una leyenda Voy a tapar el teléfono nada más Porque no sé si aún esté funcionando Seguramente que no Pero, este, ya se ha de ver reasignado Por eso mejor tapo el teléfono Pero dice, distribuidores exclusivos Funang Games Palmas 260 México 10 DF Este, es decir, esta pues se vendió De manera legal en México Incluso tenía distribuidor Y bueno, pues aquí notamos En El resto del contenido Vamos a ver si Está un poco como a presión los papeles Bueno Empezamos con Tiene manual En español Por supuesto Porque fue vendido De manera formal En México Dice 1980 Bueno, eso sí es igual Que en el de El manual en inglés No le cambiaron nada Solamente pues El idioma como tal Bueno Nada más era mostrárselos un poco Pero lo que me parece más interesante Incluso es el catálogo de consolas Que había en ese entonces Para Pues los juegos electrónicos Que podíamos jugar Tenis Que bueno Ese Ya se los he mostrado En alguna ocasión El de Baseball Hay varios de Baseball Miren este otro Baseball Ah, perdón Es que este es Baseball 3 Baseball 2 El de Baseball Que es este que les estoy mostrando Fútbol Timbol Soccer Hockey Poker Jackpok Space Invader Y Blasit Fútbol 4 Musical Marvin Por ahí también les mostré Alguna vez el manual Y algunos otros Electrónicos Que tenía la empresa En TED Y bueno Pues vamos a probarlo Vamos a A jugar un poco Con él Déjenme ver si es así Eh, no De este lado Que lo vamos a poner Para Un Este Una sola persona En amateur Bueno Ahí inicia Aquí tenemos las flechas Para ir avanzando Ah, me Solo avancé una vez Pensé que me habían Marcado falta Ahí intentan Hacerme Hacerme Al lado Ahora viene Atacando Sé que para Muchos esto Pues es Medio confuso Que es lo que Estoy haciendo Pero bueno Así se jugaba Esto Ah No me anotó Ay, me detuvo Ahí viene Él Nada Luego Luego me la quitó Bueno En fin Este Esto más que nada Es para mostrárselas En funcionamiento Más que para Que le agarren La onda Le voy a poner De lado un poco Para que Lo chequen Este Pues la defensa Ahí está Intentando Que no me anoten Claro que nosotros Podemos modificarlo Bueno Ahora si me anotaron Por este No moverle Pero bueno Es uno de esos Juegos electrónicos Eh Que probablemente Ya para mucha gente No son este Atractivos Pero la gente De mi edad Que llegamos a tener Alguno Por supuesto Que los disfrutamos Mucho Y para tenerlo En la colección Pues no se diga Nos estamos viendo En el siguiente video